Que no te gusta el pan, que no te gusta lo que he hecho Lo que te gusta era que era tu beso, era mi besito Que no me gusta el pan, ni tampoco el queso Lo que le gusta era que era tu besito No la conoce en el río, lavando los delantares La gitana que me gusta la niña, pero no, que te tienes que de cara Te tienes que de cara, que te tienes que de cara Esta gitana te gusta, te la quieres que lleva Que no te gusta el pan, que no te gusta lo que he hecho Y lo que le gusta era que era tu beso, era tu beso Que no te gusta el pan, ni tampoco el queso Y lo que le gusta era que era tu beso, era tu beso, era tu beso No creo en el amor Tampoco creo en la papa Porque la tierra se queda Y la vida se queda Y la vida se acaba Y la vida se acaba Y la vida se acaba Quieres bailar mi música, tú quieres escuchar mi música Y yo quiero sentir, 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 sentir la música Quieres bailar mi música, quieres escuchar mi música Quiero sentir, 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 sentir la música Y esta noche me borracho que 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 me borracho la feria y los guitarros bailan se forma la buena se forma la juega son de lunares son de lunares era de lunares y esta es la fiesta son de lunares son de lunares era de lunares y esta es la fiesta ya ves que yo te quiero y eso es bueno para ti es bueno para ti eso es bueno para ti se marcha como yo yo no quiero nada de mí no quiero nada de mí no quiero nada de mí yo te lunares yo te lunares era de lunares y esta es la fiesta yo te lunares yo te lunares era de lunares y esta es la fiesta que buena es mi madre y bueno es su mario y buena mi mujer y bueno son mis hijos y bueno son mis hijos yo te amo a mi ventana te amo a mi ventana y me alumbra barro vaya el aire me la seca vaya el aire me la seca vaya el aire me la seca y me pongo contento cuando veo la lunares cuando veo la lunares ya porque la vida una rutina y la ida y la ida y la ida vaya apágame la luz el cielo entera vaya apágame la luz el cielo entera ¡Viva! 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 Este ritmo que suena, suena, suena para ustedes, suena para ustedes, este ritmo que suena es de los Jereles, es de los Jereles. Yo canto esta dió, en la forma de vivir, canto con mi corazón, para ustedes y para mí. Viva toda la rutina Ay, apándame la luz Es cienes de la luz Ay, apándame la luz Es cienes de la luz Sacávame la luz Es cienes de la luz Acávame la luz ¡Él gef Thank you! ¡A 가ísDe la luz! ¡Gracias!